Información al instante, información de último momento, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos, se reporta ataque armado en la colonia primero de julio, agentes de la Policía Nacional Civil. Esta es información de último minuto, la tenemos de manera preliminar, que en estos momentos está ingresando a nuestra sala de redacción. Se reporta en estos momentos agentes de la Policía Municipal de Tránsito, es el dato que en estos momentos me están dando a conocer en sala de redacción, de Misco, dos agentes atacados de la PMT de Tránsito, Policía Municipal de Tránsito de Misco, atacados, esto en la colonia primero de julio. Ya las imágenes, estas son las que están llegando en nuestra sala de redacción. Es información de último minuto, en estos momentos se está generando esta situación. Uno de nuestros equipos en estos momentos se está dirigiendo directamente hasta la colonia primero de julio. No se sabe exactamente cuál fue el contexto, no se tienen todavía los datos, quién fue quien le atacó, las razones que atacó, precisamente agente de la Policía Municipal de Tránsito de Misco. Se ve una persona en estos momentos tirada, es la imagen que está llegando, está tirada precisamente a un costado de una gasolinera. Se cree que precisamente en esta gasolinera existan cámaras de seguridad que puedan describir lo sucedido. Por supuesto, el Ministerio Público llegará más adelante, la Policía Nacional Civil también. Así que esta es información de último minuto. En estos momentos se está desarrollando cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos directamente en la colonia primero de julio. De hecho, se sabe que la colonia primero de julio es uno de los sectores más peligrosos en el área de Misco. Y una vez más está siendo afectada la Policía Municipal de Tránsito. Se tiene información preliminar en estos momentos, está llegando a estos instantes a la sala de redacción. Se tenía datos que en algún momento se mencionaba que eran agentes de la Policía Nacional Civil. Se menciona también de manera preliminar que son agentes de la Policía de Tránsito. Y también se menciona que son agentes de la Policía Municipal de Misco. Ya más adelante tendremos la versión oficial. En estos momentos solamente se sabe que son algún tipo de autoridad, que son algún tipo de agentes de policía. No se sabe exactamente si son PNC, si son de tránsito o son policía municipal. Recordemos que esto está sucediendo en estos momentos, en estos instantes está sucediendo esta situación en el sector conocido como la colonia primero de julio. A un costado de una gasolinera y de hecho es un punto de mucha movilización, de mucha área en el sector. Ya tenemos imágenes de la Policía Nacional Civil que está llegando al lugar. Los bomberos están llegando al punto y están trasladando en estos instantes, por supuesto, a las personas afectadas. Hay personas heridas y se sabe que hay una persona fallecida. Les recordamos que esta es información preliminar que en estos momentos se está desarrollando y están llegando poco a poco cada uno de los datos a nuestra base de información, a nuestra sala de redacción donde se está recolectando la información. Este ataque armado hace algunos minutos, hace unos cuantos minutos, se está generando desde Misco, la primero de julio. Como podemos observar estas imágenes, ya están familiares, al parecer un familiar de este agente, de esta persona atacada, está reconociendo a la persona fallecida. Y ahí está a un costado un socorrista, pues por supuesto brindando los auxilios, ya lastimosamente al momento de llegar, pues esta persona había perdido la vida. En este instante me está dando a conocer producción que dos personas en estos instantes están siendo trasladadas, en estos momentos están siendo trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 719, que de hecho está muy cerca de este sector, dos personas gravemente heridas, en estado sumamente delicado, están en estos momentos siendo trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 719, debido a las heridas. Se sabe, una persona fallecida, dos personas gravemente heridas, en el contexto también se menciona un policía afectado, uno o dos policías, no tenemos el dato exacto. Como le mencionamos, esta es información preliminar que en estos momentos se está desarrollando, que en estos momentos se está generando, y conforme nos van llegando los datos, nosotros se los estamos proporcionando. Los siete de la mañana con 19 minutos, este ataque armado en Colonia, primero de julio. Es el momento justo de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos uno de nuestros equipos ya se encontrará ubicado en el punto, en el lugar para informarle a usted exactamente y esclarecer los datos, que fue lo que sucedió. Hacemos una pausa comercial en este lunes 30 de diciembre del año 2019. Es así como estamos cerrando el año con imágenes de suma violencia en distintos puntos del país.